Recorre Petare, vicepresidente de Tarek El Aysami aprueba más de 10 billones de bolívares para salud en el municipio de Sucre. No sigan el juego, secretario del MAS Felipe Mujica asegura que la abstención divide a quienes quieren un cambio en el país. Por la producción, presidente de la República Nicolás Maduro ordenó la toma de las instalaciones de la empresa Kellogg's. Fuera de orden, presidente de Fede Cámaras Carlos Larrazaba rechazó decisión de solicitar Código Roja contra directivos de Kellogg's. Trabajadores, Francisco Torrealba participa en juramentación del comando de campaña de la clase obrera. Tiembla en México, un sismo de magnitud 5.2 provocó alerta sísmica en la ciudad capital. Crece la expectativa, príncipe Harry y Meghan Merckler tendrán un cortejo de pages y de mitos especiales. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Benevisión. Muy buenas tardes, tengan todos. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Benevisión, Milagro Sembrano y esta servidora de Andrina Yepez. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El vicepresidente de la República, Tarek El Aysami, informó que el Ejecutivo Nacional aprobó recursos para la dotación del Hospital Miguel Pérez de León y la red de ambulatorios del municipio de Sucre. Escuchemos. El presidente ha decidido invertir 10 billones, 615 mil, 455 mil millones de bolívares. 10 billones. Esto incluye la remodelación, primero el equipamiento, dotación y remodelación del Hospital Pérez de León, que sirve en gran medida la comunidad de Petare y del municipio de Sucre y toda la red de ambulatorios del municipio de Sucre. Colocarlos con la mejor tecnología a disposición de nuestro pueblo. También uno de los temas más sentidos de la comunidad es la seguridad pública. El secretario general del Movimiento del Socialismo, Felipe Mujica, aseguró que quienes llaman a no participar en los comicios del 20 de mayo le están haciendo juego al gobierno, dividiendo a la mayoría que quiere un cambio en el país. Sin embargo, afirmó que la tendencia de votos se ha elevado progresivamente entre más se aproximan las elecciones. El gobierno, dentro de sus decisiones políticas, dijo que la primera cosa que hay que hacer es dividir a la oposición entre participacionista y abstencionista. Hay que agarrar la idea de la participación y convertirla en un elemento que descalifica a todos los que tengamos la decisión de hacerlo. La abstención viene en reversa. Y en este momento, cada vez tú te consigues con mayor cantidad de factores que entienden que la oportunidad que se tiene de derrotar a Maduro, que es el problema principal, tiene que ver con la participación. El dirigente rechazó que el presidente Maduro aproveche los beneficios oficiales de Estado para manipular a los electores. Señaló que esta conducta, que ya se evidenció en Cuba, distingue al socialismo. Los cubanos tienen más o menos 40, 50 años sometidos a la misma circunstancia. Vamos a graficarlo. ¿Qué hago? Yo te consigo a ti y lo primero que hago es que te quiebro la pierna. Después de que te quiebro la pierna, te doy la muleta. Te pongo contra la pared con la pierna quebrada y yo, bueno, aquí tienes la muleta. Te pongo en la peor condición del mundo y después te digo, aquí tienes el carnet de la patria, aquí tienes el bono, aquí tienes no sé qué cosa. Y después te digo, dando y dando. Esa condición de humillación, esa condición de minusvalía en la que Maduro pretende colocar a los venezolanos, tiene que tener una respuesta de nosotros. Mujica negó que la propuesta de dolarización de la economía pretenda desplazar al Bolívar como moneda nacional. Sostuvo que la moneda podrá mantenerse como ocurrió con el Sucre en Ecuador y el Balboa en Panamá. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó la toma de las instalaciones de la empresa Kellogg's tras conocerse el cese de operaciones de estas transnacionales en Venezuela. Nuestro compañero Randolfo Blanco nos amplía. Durante su cierre de campaña en Carabó, el presidente Maduro aseguró que la empresa Kellogg's cerró sus operaciones en Venezuela con la intención de asustar a los trabajadores y al pueblo en general a cuatro días de las elecciones presidenciales. Imperialista, oligarca, a este pueblo no lo asusta nadie. Y este pueblo tiene un presidente y un gobierno que los protege y la empresa Kellogg's va a seguir produciendo ahora en manos de la clase obrera. El presidente y candidato a la reelección anunció que construirán en Carabobo más de 210.000 viviendas que serán entregadas a través del carnet de la patria. Prometió un plan de recuperación del transporte público del Estado y aprobó 20 millones de petros para reactivar el sector industrial. Se asignifica 1.400 millones de dólares en efectivo en sus manos para invertir en la recuperación industrial, en la recuperación del crecimiento. Nicolás Maduro le pidió al pueblo carabobeño acudir a votar este 20 de mayo desde las 5 de la mañana. Estima obtener en el Estado más de 800.000 votos. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. El presidente de Fede Cámara, Carlos Larrazábal, rechazó la respuesta del gobierno nacional tras el cierre de alimentos Kellogg's. Aseguró que la medida del presidente Nicolás Maduro de solicitar Código Rojo ante la Interpol a sus directivos y dueños está fuera de orden porque a su juicio no se cometió ningún delito. Larrazábal indicó que la compañía multinacional cumplió con todas sus obligaciones con los trabajadores tras cancelar sus prestaciones sociales y demás compromisos laborales. Afirmó que la causa del cierre es por el actual modelo económico, el cual aseveró hace imposible que muchas empresas puedan seguir operando en el país. Con respecto a los comicios del 20 de mayo, señaló que Fede Cámara se suma a la posición de la Conferencia Episcopal Venezolana y solicita la suspensión de los mismos para el segundo semestre del año 2018. El director general del SAIMES, Juan Carlos Dugarte, informó que su despacho realiza operativos especiales de sedulación en las oficinas regionales y principales plazas del país a fin de garantizar el derecho al voto. Nuestra compañera Diana Vázquez nos cuenta más. Vamos a estar desplegados de aquí al Sado, inclusive el Sado van a abrir las oficinas, única y exclusivamente para la sedulación, para aquella persona que a última hora, bueno, vio que no tenía cédula o se le extravió la cédula, puede acudir a cualquier oficina del territorio nacional para cedularse, para obtener la cédula de identidad. Una vez que no puede haber ningún venezolano que se quede sin votar por falta de cédula. Durante la reinauguración de la oficina El Limón en Maracay, Estado de Aragua, Dugarte resaltó que fueron invertidos más de 40 mil millones de bolívares, donde los usuarios contarán con una sala de digitalización para el resguardo de los datos de identidad de los ciudadanos del centro occidente del país. Va a contar con 14 puestos de atención. Ninguna oficina del país tiene tantos puestos de atención como tiene esta. Espacios para cada una de las áreas. Aquí tenemos servicios de extranjería, migración, todos los servicios que presta el SAIME los tenemos en esta mega oficina. Aquí pueden venir dos o tres mil personas diariamente y nosotros los vamos a atender. El titular del SAIME confirmó la detención de gestores quienes cobran altas sumas en moneda extranjera para la emisión de pasaportes, al tiempo que exhortó a la población a denunciar con pruebas este tipo de prácticas. Se han puesto a la orden de los organismos competentes, se han puesto a más de 300 personas, entre funcionarios y gestores. Eso indica la labor que hemos venido haciendo nosotros en la lucha contra la corrupción. Es un lineamiento del presidente Nicolás Maduro. Luchar contra la corrupción esté donde esté. Sobre el servicio, afirmó que la página del SAIME está funcionando y atiende diariamente más de 10 mil trámites. Recordó que la solicitud de pasaporte nuevo o express no aplica para quienes tienen el documento biométrico vencido, sino la modalidad de prórroga. El titular del SAIME aprovechó la oportunidad para aclarar que para la emisión de cédulas de identidad no se necesitan citas previas porque la institución tiene la capacidad y el material para atender la demanda de todos los usuarios. Desde Limón, en el estado de Aragua, Diana Vásquez, Noticiero, Benefición. La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela decidió extender el Paro Nacional de Profesores Universitarios por 48 horas más, incorporando los días miércoles 16 y jueves 17 de mayo al lapso antes previsto. A través de un comunicado, la asociación rechazó la constante violación a la autonomía universitaria, los recortes de presupuesto, los bajos salarios y la negativa a entregar los recursos para los IPP, previsión social y actividades culturales y deportivas. Aseguran que estas condiciones han promovido el éxodo masivo de miembros de la comunidad universitaria. Recordaron que a propósito del paro del pasado miércoles 9 de mayo, fueron recibidos por el viceministro Carlos León Mora, quien se comprometió a revisar las solicitudes junto al ministro Ucbel Roa. Sin embargo, hasta este martes no han recibido respuesta. En México, un sismo de magnitud 5.2 provocó que sonara la alerta sísmica en la ciudad capital, sin que por el momento se reporten víctimas o daños materiales. El temblor se originó 24 kilómetros al suroeste de Arcelia, en el sureño estado de Guerrero, según el Servicio Sismológico Nacional, que en un reporte inicial habría dado una magnitud de 5.3. El sonido de las bocinas provocó que muchas personas salieran a las calles en la capital. Según el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, continúa el monitoreo, aunque descartó afectaciones en los estados de México, Guerrero, Huaxaca, Hidalgo, Morelos, Michoacán y Ciudad de México. El pasado septiembre fallecieron 471 personas en tres sismos, en la mayor tragedia natural del país desde el terremoto de 1985. En Israel fue inaugurada oficialmente este miércoles la Embajada de Guatemala en Jerusalén. El país se convierte así en la Segunda Nación y en abrir su sede diplomática en la Ciudad Santa, tras seguir los pasos dados este lunes por Estados Unidos. Durante la ceremonia, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, celebró la decisión y manifestó que su país es un ejemplo a seguir. Destacó que este momento es de suma importancia para el futuro de ambas naciones. Y a partir de hoy, con un hecho importante que es el retorno de la Embajada de Guatemala a Jerusalén, estamos reafirmando nuestros lazos de amistad y hermandad hacia el próspero pueblo de Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, agradeció el gesto de Guatemala y se comprometió a avanzar en la relación bilateral de forma práctica. Prometió que su próximo viaje a Latinoamérica empezará en el país centroamericano. En 1956, Guatemala fue el primer país en abrir su casa diplomática en Jerusalén. Sin embargo, la trasladó cerca de Tel Aviv en 1980, tras la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de urgir a todos sus miembros a retirar sus embajadas de la ciudad. Y no se pierdan hoy en Noticiero Venevisión, un simulacro electoral con funcionarios de CNE aquí en el estudio totalmente en vivo. Para dar a conocer los detalles del proceso de votación, usted puede participar, formulele sus preguntas a través de los números 793-1634 y 793-1845. Esperamos todas las preguntas que puedan formular para hacerlas en vivo y directo. El sistema electoral venezolano se caracteriza por las 17 auditorías que se realizan durante y luego del evento electoral. De acuerdo a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su artículo 156, las auditorías consisten en la verificación de todos los recursos materiales, tecnológicos y datos utilizados en las distintas fases del proceso comercial para que estos garanticen transparencia y confiabilidad en dicho proceso. Las auditorías son continuamente certificadas por las misiones de acompañamiento y observación internacional, representantes de organizaciones políticas, técnicos del CNE, auditores externos, integrantes del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, grupos de observadores como la Fundación Un Pueblo Digno y la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación, integrantes de los grupos de electores, candidatos por iniciativa propia, comunidades indígenas que tienen derecho a tener testigos ante los entes electorales subalternos. La revisión al sistema comercial inicia con el registro electoral, pasando por los cuadernos de votación, software de la máquina electoral, centros nacionales de totalización, telecomunicaciones y datos de electores. Siendo la auditoría electoral y verificación ciudadana las más importantes porque permiten certificar el sistema electoral automatizado y el cierre de la votación con el acto de escrutinio una vez finalizado el acto de votación. La diputada de la Asamblea Nacional Nora Bracho denunció que más de 500.000 habitantes del Estado Miranda son afectados por fallas en el suministro de agua potable. Ángel López nos amplía la información. Muy buenas tardes Ángel, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. La presidencia de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional recibió una importante denuncia por parte de parlamentarios del Estado Miranda. Esto dijo la diputada Nora Bracho. Tenemos grave situación con la escasez del agua en el Estado Miranda, en Caracas, en el Estado Zulia, en todo el occidente del país. Bueno, está generalizado en toda Venezuela. Un servicio vital como es recibir el agua en todos nuestros hogares que aqueja, que golpea a las familias venezolanas, que golpea a la industria, al comercio, porque cómo se motoriza un país si no hay este vital líquido. Cómo se motoriza una industria, cómo trabaja el comercio, cómo las familias hacen sus alimentos. De verdad que es una situación sumamente precaria lo que estamos viviendo en estos momentos. También denuncias recibidas por parte de parlamentarios del Estado Zulia serán ampliadas esta noche en la emisión estelar de Noticiero de Benevisión. Sigan con más de nuestra emisión meridiana. Gracias, Ángel. La clase obrera, el Ministerio de la Mujer, de Relaciones Exteriores y otras instituciones se concentran en el centro de Caracas en apoyo a la candidatura de Maduro y Lismar Arcia tiene los detalles. Buenas tardes, Lismar. El jefe de comando de campaña de la clase obrera, Francisco Torrealba, reunió parte del Ministerio de las Mujeres y de Relaciones Exteriores para respaldar la reelección del presidente Maduro. Escuchemos parte de sus declaraciones. El llamado que hace la patria ha sido respondido y será correspondido con amor por la mujer trabajadora venezolana que se sumará a los más de 10 millones de venezolanos y venezolanas que vamos a ratificar con nuestro voto que estamos con el presidente de la paz, que apoyamos a nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe, Nicolás. Y con ello saldremos a decirle al mundo que nuestra soberanía y nuestra dignidad no se vende, que nuestra soberanía y nuestra dignidad no está en juego porque hemos salido a defenderla y vamos a la calle. Y en este acto se concreta el compromiso de la mujer trabajadora venezolana con la revolución. Torrealba invitó además al cierre de campaña que se realizará mañana en las principales avenidas de la ciudad de Caracas. Con esta información retornamos el pase al estudio. Muchísimas gracias. La embajada de Francia otorgó en nombre del presidente Emmanuel Macron la orden nacional del mérito al doctor Kamal Rebeis, quien desde 1992 se desempeña como médico agregado a la sede diplomática ubicada en Caracas y ha velado por la salud de toda la comunidad francesa que hace vida en Venezuela. El embajador de Francia en Venezuela, Román Nadal, le distinguió como un profesional abnegado al ejercicio de la medicina, siempre garante del auxilio en casos de urgencia. Gracias a sus contactos y a su excelente dominio de la sociedad médica, sus indicaciones evitan a nuestros empleados y a nuestros compatriotas una auténtica carrera de obstáculos. Por todas esas razones, estimado doctor Kamal Rebeis, nos complace hoy en nombre del presidente de la República hacer la entrega de las insignas correspondientes al grado de oficial de la orden nacional del mérito. Mi agradecimiento a Venezuela, que me ha recibido con los brazos abiertos, y todas las personas, independientemente de su nacionalidad, que han puesto su confianza en mí. El doctor Rebeis llegó a Venezuela en 1987 para ejercer como nefrólogo y rápidamente se vinculó con los círculos maronistas. Desde entonces, su compromiso y disponibilidad absoluta le han distinguido. Juan Simosa, presidente del Frente de Izquierda Alberto Müller Rojas, propuso crear cuadrantes contra los revendedores de alimentos, la especulación y la inflación. Simosa considera que esta actividad debe participar de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria para asumir todo lo relativo a la fijación de precios en el sector alimentario. Bueno, esos cuadrantes tendrían que estar estructurados con los servicios de inteligencia populares del pueblo, que existan una sala situacional que pueda recabar la información de cada uno de los sectores donde estén operando los bachaqueros y que la dirección de la Policía Criminal contra la Economía Criminal de la Policía Nacional, ZUNAGRO y el ZUNDEC unificado puedan salir a contrarrestar esto. Juan Simosa estima que estas medidas contribuirán en forma efectiva para enfrentar a los revendedores de rubros básicos, lo cual significa darle un duro golpe a la especulación y favorecer el bolsillo de los ciudadanos. Amigos, momento de hacer una breve pausa. Al regreso. Alerta roja. Actividad volcánica alarma la famosa isla estadounidense. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Nicaragua. Donde inicia este miércoles la mesa de diálogo nacional con mediación de la Conferencia Episcopal para intentar solventar la crisis por la que atraviesa el país. La convocatoria, sin embargo, no ha frenado los bloqueos en carreteras y las protestas que ya ha dejado el menos 54 muertes. Un nuevo enfrentamiento entre agentes de la policía y un grupo de manifestantes dejó muerto y más de 10 heridos en el norte de la nación. En Brasil, la Policía Federal solicitó un plazo de 60 días para concluir una investigación por presunta corrupción contra el presidente Michel Temer. El mandatario es acusado de haber intermediado con la constructora Odebrecht en el pago de un soborno de unos 2.8 millones de dólares. La solicitud surge tras la prórroga de la investigación a Temer, por supuesto fraude, en la firma de un decreto sobre el sector portuario. Corea del Norte se está replanteando si seguir adelante con la cumbre entre su líder Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump, prevista para el 12 de junio. Esto debido a los planteamientos de Washington para desmantelar por completo el golpe de su programa nuclear. Pese a la situación, la Casa Blanca se mostró esperanzada de que la reunión tenga lugar. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas confirmó el uso de gas cloro en el ataque contra la ciudad de Sarakev en la provincia de Idleb el pasado 4 de febrero. Según un informe, el cloro habría sido liberado de dos cilindros tras un impacto en el barrio de Altalí. La OPAC, sin embargo, no determinó responsabilidades del hecho. Estados Unidos elevó alerta roja al nivel de erupción del volcán Kilauea en Hawái, que en la última semana ha provocado centenares de evacuaciones. La expulsión de ceniza aumentó su intensidad, alcanzando una nube de entre 3.000 y 3.600 metros sobre el nivel del mar. Aunque su actividad se mantendrá muy variable, en cualquier momento podría volverse más explosiva. En Indonesia, cinco personas murieron y tres resultaron heridas en un asalto a una comisaría en el oeste del país. Los asaltantes estrellaron un auto contra la barrera del recinto policial en Pecanbarú, Sumatra, y tras descender del vehículo, trataron de matar a otros policías con armas blancas antes de ser abatidos. El hecho se produce días después de que una ola de atentados y explosiones causara 26 muertos. En Colombia, familiares del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, asesinado por disidencia de la FARC, se reunieron con el presidente Juan Manuel Santos para pedirle ayuda en el rescate de los cuerpos. Los tres hombres fueron secuestrados en la frontera colombo-ecuatoriana, mientras realizaban un reportaje sobre condiciones de vida de los pobladores en Mataje, en la provincia de Las Esmeraldas. Y en China fue abierta al público la mayor rueda de la fortuna, sin ejes en la ciudad de Wifang, en la provincia de Shandong. La atracción, que combina un puente y una rueda, mide 145 metros de alto y cuenta con 36 cabinas de pasajeros. La estructura llamada Ojo del Mar de Bois tarda 30 minutos en completar una rotación, permitiendo a los usuarios apreciar dos ríos y un mar al mismo tiempo. Yo suelo verla, da vértigo. Así es, espectacular. Es momento de hacer una breve pausa. Acuerdo millonario. El mayor contrato de un cantante latino se lo lleva Marc Anthony por Gira Internacional. Y en minutos todos los detalles nos los cuenta Cariely. Cuadros en Estrés. Ya regresamos. Estás cerca de mí Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya A esta hora escuchemos al candidato y presidente de la República, Nicolás Maduro, en un encuentro de medios. Buenas tardes, presidente. Durante su gobierno, la elevación de los índices de inseguridad en los municipios del sur de nuestro estado, del estado Bolívar, se ha traducido en sucesos con múltiples homicidios asociados a la minería ilegal. Este año se reportan dos de estos hechos, el más reciente ocurrido hace una semana en Minas de Guasipati, presuntamente por la incursión del Ejército de Liberación Nacional. ¿Cuál es su pronunciamiento oficial como presidente ante este hecho y cuáles son las acciones que plantea desarrollar en caso de resultar electo este próximo 20 de mayo? Bueno, las acciones las seguimos desarrollando. ¿Tú sabes bien? ¿Tú vives aquí en la región? Sí, señor. Eres periodista de Globovisión aquí en el sur. Soy responsable del estado. Correcto. Debes saber que nuestro Ejército, la Fuerza Armada, no cesa en su acción permanente en todas las zonas mineras. Cuando arrancamos el plan de la explotación con el plan minero especial, tú sabes que el nivel de caos y anarquía que reinaba era aún mayor. Hemos tratado y vamos a continuar en la fase de regularización de la actividad artesanal y en el combate con las bandas. Donde hay oro, hay la atracción a la violencia, al delito. Estaba hablando ahorita con el jefe de la red y precisamente de las acciones, el general Montilla, de las acciones y me estaba haciendo requerimientos especiales en logística para entrarle con mayor fuerza. Sabes que la decisión nuestra es combatir las mafias y las vamos a combatir con mayor fuerza, con mayor profundidad. Y yo aspiro que en mediano plazo nosotros podamos regularizar todo el proceso de producción en las minas de oro del sur del estado Bolívar y podamos tener un clima de tranquilidad. Habiendo acabado con todas estas mafias que nos vienen de Colombia, que nos vienen de otros lugares y que han afectado la vida de estos campos mineros. Yo aspiro que con el plan de minería que estamos llevando adelante, no solo elevemos la producción de oro, de coltán, de diamantes, sino que el clima de trabajo y de funcionamiento sea un clima verdaderamente de paz y colaborativo. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos Estrellas. Crece la expectativa por la duda real, faltan solo días y salieron a la luz pública más detalles del enlace entre el príncipe Harry y Meghan Markle. La prensa del palacio ha confirmado quiénes serán los niños que acompañarán a los novios, una corte de pajes y damitas muy especiales para ellos. La lista de los pequeños la encabezan la hija del príncipe Guillermo y la duquesa Catherine, la princesa Charlotte y su hermano el príncipe George. Tres niñas que son las ahijadas de Harry y Meghan y otros cinco niños de amistades cercanas a la pareja. Sin embargo, aún no queda claro quién caminará al altar con la novia luego de la polémica con el padre. No han confirmado si asistirá o no, qué pasó realmente con las fotos donde aparece Thomas y si se someterá a una intervención quirúrgica. Seguimos con Marc Anthony quien firmó un acuerdo millonario por una gira de conciertos. Medios internacionales reseñaron que el cantante firmó un acuerdo de 160 millones de dólares para una gira de conciertos. Así lo dieron a conocer la productora de conciertos y la empresa de representación del talento en un comunicado este martes. Esta sería la mayor compensación para una gira internacional que haya recibido cualquier artista latino y uno de los acuerdos más lucrativos en los últimos tiempos para músicos de cualquier género o lenguaje. Marc aseguró que es un momento profesional que lo llena de orgullo y por lo que ha trabajado toda su vida. Seguimos con el primer tráiler del film Bohemia Rhapsody, la película sobre Queen y Freddie Mercury. El actor Rami Malek, famoso por su rol en la serie Mr. Robot, se incrusta en la piel del polémico artista Mercury, vocalista de la banda de rock más destacada de la historia Queen, quien falleció en el año 1991. La cinta se encuentra bajo producción desde el año 2010, cuando se había anunciado que Sasha Baron Cohen interpretaría al artista, pero Cohen abandonó el rol en el 2013 por supuestas diferencias creativas con los ex compañeros de Mercury. Así llegamos al final, soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Gracias Carielis. Y al regreso, Andrina estará explicando todo el tema de un simulacro electoral con el director nacional del organismo electoral, Luis Piedra. Ante cualquier duda, el proceso, pueden comunicarse con nosotros directamente a los teléfonos si lo hacen desde el interior del país, 0-2-12, si están aquí en Caracas, 7-9-3-16-34 y 7-9-3-18-45. Recibiremos todas las preguntas y las formularemos en vivo y directo. Ya está todo listo, así que en minutos estaremos. Ya venimos. Entrevista Benevisión Líder en opinión Por tu canal independiente, Benevisión Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy al espacio de Entrevista Benevisión. Se lo cedemos a la herradura electoral. Por eso estamos en compañía de Luis Piedra. Él es el director nacional de organismos electorales subaeternos. Y él va a ser la persona responsable en representación del CNE de darnos la explicación técnica de cómo realizar todo el proceso de votación. Y tenemos en vivo y directo esta herradura electoral. Ustedes también pueden participar a través de las líneas telefónicas que ven en pantalla. Los números que van a aparecer en pocos momentos para que formulen todas las preguntas acerca del proceso de votación. Gracias por acompañarnos. Muy importante conocer toda esta información técnica. Recuerden que no solamente se va a llevar a cabo la elección de presidente de la república sino también legisladores a los consejos legislativos estadales que serán 251 en total. Es decir, hay 254 cargos a elegir este 20 de mayo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, el único documento válido para la elección es la cédula de identidad. No importa que esté vencida. Los electores o electores cuando accesan a la mesa electoral lo primero que tienen que pasar es la estación de identificación. Se identifican con su cédula de identidad ante la presidenta o presidente de la mesa. Luego ella le da la cédula al operador del sistema de autenticación integral. Le toman la huella dactilar de ambos pulgares. Una vez hecho esto, la máquina se activa. Una vez que se activa la máquina de votación, la electora pasa detrás del paraván donde está dispuesta la máquina de votación y la boleta electoral. En este proceso electoral no se va a hacer utilización de la tinta indeleble, que era una de las formas de garantía de no poder duplicar los votos. ¿Cómo se puede garantizar en este caso que no exista duplicidad? Con el sistema integral de autenticación de la electora o elector, la huella dactilar queda registrada y una vez que pasa el elector, no puede pasar otra vez por esa mesa electoral ni por ninguna mesa, porque cada mesa electoral tiene un padrón, tiene un registro electoral y hay 650 electores registrados aproximadamente por cada mesa electoral. ¿Hay posibilidad de que se pueda conocer la intención de voto de cada uno de los electores? Ha habido muchas informaciones a través de las cuales se dice que se puede saber exactamente por quién votaste de acuerdo a tu centro de votación. ¿Esto es posible o sigue blindado este secreto? Sigue blindado, el voto es secreto. La única posibilidad de saber es que el elector o el elector manifieste y diga por quién votó. Una vez que está detrás del parabán, puede hacerse acompañar a aquellas personas adultos mayores, a aquellas personas con alguna discapacidad, una vez con una sola persona que nada más puede acompañar a un solo elector o electora y queda registrado en la mesa. El voto... Ese es el voto asistido. El voto asistido. Detrás del parabán, en la máquina de votación, tenemos dos opciones para votar en este proceso electoral. La primera, la opción es seleccionar a todos. Si el elector o el elector presiona en la parte superior de la tarjeta de la organización con fines políticos de su preferencia, está seleccionando el candidato de presidente, consejo legislativo, lista y nominal y en la parte final debe seleccionar al diputado o al legislador indígena. En estos casos tenemos ocho entidades que tienen representación indígena a los consejos legislativos. Vamos a hablar acerca de cuáles son esas entidades que tienen representación indígena porque esto supone una condición particular. Y estos son los estados Amazonas, Anzuategui, Apure, Bolívar, del Tamacuro, Monagas, Sucre y Bolívar. En este caso, ¿cómo debe saber el elector cuántos votos debe emitir y cuáles son las posibilidades que hay? En la parte final de la boleta dice la cantidad de votos que debe emitir cada elector. Recordemos que estamos votando por circuncripciones electorales. Las circuncripciones son diferentes, tanto los candidatos como la cantidad de votos. Y por eso el CNE, en la parte final de cada una de las boletas, puso la cantidad de votos emitidos. Si quedara algún voto sin emitir, en la pantalla de la máquina de votación te da un mensaje, usted no ha seleccionado X candidato y salen dos recuadros, uno seleccionar y uno votar. Si aprietas el seleccionar, se activa nuevamente la máquina, haces la selección en la boleta, luego verificas en la pantalla y luego presionas el recuadro votar. Siempre es muy importante saber cuáles son las características de los votos nulos, porque a veces por desconocimiento una persona se puede confundir, un elector, y hacer que este voto sea nulo. ¿Cuáles serían estas condiciones? Y tengo también otra pregunta. ¿Qué hacer si la opción que marcaste en pantalla no corresponde o no coincide con el boletín que te dan impreso para luego trasladar a la caja? Eso es imposible. Siempre se refleja en el comprobante la selección última que tú has hecho. Siempre se refleja en el comprobante. Lo que tú estás votando es lo que aparece en la pantalla de la máquina de votación. Si tú tienes la posibilidad de cambiar, ¿cuándo? Antes de presionar el recuadro votar. Si tú quieres cambiar el candidato o candidato que has seleccionado, presionas otro en la boleta, se refleja en la pantalla de la máquina de votación y luego el recuadro votar. Una vez que hayas presionado el recuadro votar, estás votando por esos candidatos y candidatos que te aparecen en la pantalla de la máquina de votación y que previamente seleccionaste tú de la boleta. Si quieres borrar, tocas otro candidato. Así de sencillo. ¿Cuánto tiempo toma este proceso de votación? Es muy rápido. El proceso no toma más de un minuto la votación, ni en la mayor cantidad de votos, que son seis votos. Como por ejemplo en el municipio de Casacoima, del estado del Tamacuro, el distrito capital emite solo un voto. Tenemos desde un voto hasta seis votos a nivel nacional. O sea, pasamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis votos. Es muy rápida la selección y la electora o elector dispone de tres minutos frente a la máquina de votación para hacer la selección de su preferencia. ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, esas personas que tienen alguna discapacidad y están siendo acompañadas, están haciendo uso del voto asistido, este proceso sea transparente? Porque ha habido algunas controversias en elecciones anteriores porque dicen que las personas no las dejan acompañarse. ¿Cuál debería ser el procedimiento en el caso de una persona que requiera voto asistido? En la mesa electoral hay un miembro que es el miembro de reserva. Ese miembro lleva la planilla de todos los electores o electoros que pasan por esa mesa y que votan asistido con cualquier familiar o cualquier amigo. El problema es que la ley establece bien claro que el voto asistido, la persona que te va a acompañar nada más puede acompañar a uno solo elector o elector. Tú no puedes acompañar a diez electoros o diez electoras, solo a uno y así lo establece la ley. Bueno, vamos a recordar quiénes son los convocados y quiénes conforman el registro electoral para este proceso del 20 de mayo. Tenemos dos bases. La base total es 20.526.978 electores que están siendo convocados a elegir presidente de la República y para los consejos legislativos estadales 18.919.364. Son 1.700 candidatos, cuatro candidatos a presidente y 1.696 candidatos a legisladores. Entonces, hablando acerca de estas fases de la herradura, una vez que se imprime este comprobante, se coloca en esta caja. Esa es la caja de resguardo del comprobante de voto. Esa caja de resguardo no puede ser movilizada hasta que no finalice todo el proceso electoral. Exacto. Y hasta que se sorteen las mesas para la verificación ciudadana. Ok. ¿Qué queda plasmado en este cuaderno electoral, Piedra? En el cuaderno electoral queda plasmado la firma y la huella dactilar de la electora o elector que ya votó, ya sufragó, ya pasó por la máquina de votación, ya pasó por la estación de identificación y luego, en donde están sus datos en el cuaderno de votación, estampa su huella dactilar y firma. Tengo varias preguntas que está formulando la audiencia. Joselín Bagazo, de Caracas. Ella dice que se registró el 5 de mayo de 2017 y está enviando un mensaje y no aparece como electora. ¿Qué sucede en este caso? Tiene que llamar al 0800-VOTEMO. Ahí le van a decir dónde le corresponde votar. ¿Hay posibilidad de que un elector que tradicionalmente haya estado en un centro no aparezca? ¿Qué se debe hacer en este caso? Primero, la única posibilidad es que él mismo se haya cambiado, que él mismo haya solicitado ante el registro electoral un cambio de residencia. Del resto, el CNE no cambia a los electores de su residencia. En este caso, para saber a aquellas personas que hasta la fecha no saben dónde votar, que llamen al 0800-VOTEMO o visiten la página web www.cne.gov.be y ahí ingresa sus datos en el registro electoral, su número de cédula, le dice primero si fue seleccionado como miembro de mesa y segundo, si es elector o elector, dónde le corresponde votar, cuál es su mesa, en qué página y renglón del cuaderno de votación está ubicado. Piedra, ¿puede haber un poco de confusión con los electores que fueron migrados en las elecciones anteriores a otros centros? ¿Ellos deben votar donde tradicionalmente votaban o debe ser en el otro centro? ¿Cómo explicar esto? Esos centros, los centros que se cerraron y fueron, por ejemplo, al megacentro trasladado como al poliedro de Caracas, esos centros volvieron a reabrirse para esta elección, es decir, que van a votar en su mismo centro de origen donde estaban. ¿Va a haber megacentros electorales para este proceso, como por ejemplo en el poliedro? No, no va a haber. Francisca Rivero, del estado Zulia, ella dice, en los centros de votación no se cuentan en forma manual los votos, ¿qué hacer en ese caso? Los votos se cuentan es bajo la verificación ciudadana. Tenemos un 54% a nivel nacional de mesas que se auditan, todas las mesas automatizadas son objetos de verificación ciudadana y en este caso se van a verificar el cargo de presidente de la república. El día de la elección, concluido el acto de votación y el acto de escrutinio, todos los presidentes o presidentes de la mesa se reúnan en un aula y hacen un sorteo de cuáles son las mesas que se van a verificar. Es una prueba bien representativa a nivel nacional y representa un 54% bajo la verificación ciudadana que se audita. Y es importante destacar que en este proceso de verificación ciudadana pueden participar todas las personas de la comunidad, es un acto público que solamente va a tener la limitación del espacio físico que exista, según la LOPRE. Sí, igual que el escrutinio. También es importante señalar que se trata de una elección de presidente de la república donde votan los ciudadanos, venezolanos y venezolanas, por nacimiento o por naturalización y que los extranjeros con mayor de 10 años de residencia en el país votan por los consejos legislativos de los estados. La diferencia es que la máquina se activa cuando eres venezolano por nacimiento, nada más para presidente y legisladores, y cuando eres extranjero con más de 10 años para la elección regional que son los consejos legislativos de los estados. Los venezolanos que votan en el exterior, ¿es exactamente esta misma herradura la que estará dispuesta en los consulados? No, se vota manualmente. ¿Se vota manualmente? Manualmente. ¿Cómo es ese procedimiento? El procedimiento, tenemos dos procedimientos, uno de uno a 10 electores y otro de 10 electores en adelante. De uno a 10 electores no se instala una mesa ni se constituye una mesa, sino que únicamente se realiza un acto de votación y esas boletas vienen en un sobre que se llama sobre de resguardo del secreto del voto, se escrutan aquí en la Comisión Nacional de Totalización, Adjudicación y Proclamación y de 10 en adelante, es decir, en 11 en adelante, si se instala la mesa electoral, si se constituye la mesa electoral y si hay escrutinio, si se realiza un acta de escrutinio y llega el acta de escrutinio hecha aquí a Caracas. Piedra, se nos está agotando el tiempo y hay muchas preguntas de la audiencia, me las acaba de pasar el coordinador Carlos. Preguntan, ¿cuántos tipos de boletas hay? 132 boletas se difieren en atención a los candidatos y a la cantidad de votos, pero siempre en la parte final de la membrana te dice la cantidad de votos. ¿En esta jornada electoral pedirán el carné de la patria? Esto lo pregunta Giancarlo Arias de Caracas. El único documento válido para votar es la cédula de identidad laminada. Andy Delgado de Guarico, ¿se puede votar con cédula vencida y si las máquinas son confiables? Sí se puede votar con cédula vencida y si las máquinas son confiables. Félix Háenz de Barcelona, ¿la misma noche de la elección se sabrá el resultado? Por supuesto. El cierre de las mesas, que ha sido también un tema muy importante, ¿se va a trabajar hasta las 6 de la tarde o cuál va a ser el horario en el cual las personas podrán votar? La ley de los procesos establece que es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, salvo que existan electores o electoras en cola con derecho a sufragar. Una vez que voten todos, entonces la mesa concluye y pasa el acto de escrutinio. Se nos agotó el tiempo. Un mensaje final. Bueno, el llamado es a todos los miembros de mesa, ahorita estamos en la fase de capacitación, que fueron seleccionados del padrón electoral, que acudan a la capacitación y bueno, que participemos todos los venezolanos y venezolanos en Sanapaz este domingo 20. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este espacio dedicado a conocer a detalle todo lo que es la herradura electoral. Luis Piedra, él es director nacional de organismos electorales subalternos. Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también y a todos los electores que nos sirvieron de modelo para saber cómo votar este 20 de mayo. Gracias por habernos acompañado. De inmediato, el pase para Milagro Zambrano, quien tiene más información para ustedes. Gracias, Andrina. Continuamos. El Frente Amplio Venezuela Libre consignó un documento ante la Organización de Estados Americanos en rechazo a las elecciones del próximo 20 de mayo. Manuel Cobela nos tiene el reporte. Buenas tardes, Manuel. Te escuchamos. Sí, así es. Gracias. Buenas tardes. Dirigentes políticos de oposición, militantes de partidos políticos y ciudadanos que acataron la convocatoria del Frente Amplio Venezuela Libre acudieron hasta la sede de la Organización de Estados Americanos aquí en Caracas, ubicada específicamente en la urbanización Las Mercedes. La vocera de toda esta actividad fue la diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano. Veamos qué fue lo que dijo la parlamentaria. Ambos organismos internacionales en sus instancias correspondientes y los países que la integran, como por ejemplo el Grupo de Lima, que como sabemos forma parte importante de la Organización de Estados Americanos, que este proceso no es uno electoral. Y en consecuencia ellos ni siquiera lo han acompañado porque en efecto no podemos decir que hubo un proceso formalmente convocado como electoral. De tal manera que eso mismo nos han dicho hoy los representantes de Venezuela, tanto de la OEA como de la Unión Europea. El Frente Amplio Venezuela Libre, la plataforma que reúne a partidos de la mesa de la Unidad Democrática con representantes de la sociedad civil, insiste en que las elecciones convocadas para el próximo 20 de mayo no reúne las condiciones necesarias para que se garantice un proceso democrático y transparente. Nosotros con esta información finalizamos este contacto. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Gracias Manuel, amigos. Hasta aquí la presente emisión de Noticiero Benevisión. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden a todos. Buenas tardes. Noticias Caracol.